Hola, ¿qué tal? Soy Carolinus, del Mensajero Solitario. Vidas pasadas. ¿Sabes que eres inmortal? ¿Sabes que no existe ni un principio ni un final? Tú fuiste creado de imagen y semejanza del absoluto, y por tanto, al igual que él, tú siempre has existido. El proceso de nacimiento y de la muerte no es más que un círculo constante dentro de la rueda de Sansara. El alma del ser humano es la conciencia, y es la propia conciencia la que sobrevive a la muerte. Sobrevive así en intervalos variantes para nacer en otro cuerpo con el propósito de crecer en conocimiento y sabiduría. Recuerda que encarnamos para evolucionar, para vivir la experiencia, que eso es lo que realmente le interesa al espíritu. Al espíritu, al tetán, lo que realmente le interesa es la experiencia. Solo a través de ella podemos subir en la escala evolutiva constantemente. Porque no existe ni un principio ni un final, nosotros siempre hemos estado dentro del mundo espiritual en constante movimiento. En ese universo suprafísico no existe ese principio ni final, y por tanto, vamos encarnando en diferentes cuerpos para poder evolucionar. ¿Quieres saber quién fuiste tú en tu vida pasada? Hay muchas técnicas. Está el indudismo. Está la entrevista al propio espíritu que ofrece el mensajero solitario. Pero, ¿qué pasa cuando no todos tenemos acceso? No tenemos la fortuna de buscar a un terapeuta profesional para que nos haga una regresión. O de pronto, para que el mensajero solitario nos atienda y pueda usar una de nuestras terapias para saber quién fuiste en una vida anterior. La buena noticia es que tú mismo puedes descubrir quién fuiste en una vida anterior. Puedes descubrir qué roles asumiste o encontrar pistas para saber quién fuiste en una vida anterior. Para eso tenemos la astrología. Como bien saben, la astrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la influencia de los planetas y los astros en el comportamiento humano. Por medio de la astrología, tú mismo puedes descubrir quién fuiste en una vida anterior. Según la astrología, el signo con el que nacemos determina quién pudimos ser en una vida anterior, ya que permite vislumbrar un poco sobre las características emocionales, profesión y gustos de las personas que alguna vez fuimos. Voy a nombrarle a ustedes, signo por signo, para que ustedes mismos descubran quién fuiste tú en una vida anterior. Tenemos a Aries. Aries es el poder. Siempre es el poder. Muy probablemente, Aries, tú fuiste un gobernante. Y si fuiste mujer, fuiste madre de un gobernante o de un líder que guió a su pueblo hacia la libertad. Tauro. Tauro es la tierra, la armonía, la paz. Tú fuiste una persona que llevaste inspiración a un pueblo, predicando siempre la paz y la belleza. Muy seguramente, tú fuiste un activista, Aries. Cáncer. Tú fuiste una persona que sufriste mucho. Viviste los avatares de la vida, de todas tus vidas. Fuiste una persona que viviste todas las vicisitudes y te sacrificaste siempre por los demás. ¿Por qué? Leo. Tú fuiste alguien que quiso imponer todo su poder sobre los demás. La imposición de tu doctrina, la imposición de tu modo de ver la vida, siempre se lo imposiste a otros. Después de mucho tiempo, de haberle impuesto tantas cosas a otros o de sobreponer tu doctrina sobre otros, fue que se dieron cuenta, eres una persona de confiar. Virgo. Fuiste una persona muy prudente, que pensaba siempre antes de hablar. Libra. Tú fuiste aquel que siempre juzgó a los demás, pero siempre de manera correcta. Siempre trataste de imponer justicia. Muy seguramente fuiste un juez, un abogado. Aquel que de manera crítica y de manera analítica y objetiva, impartió justicia sobre otros. Escorpión. Tú, Escorpio, fuiste guerrero, fuerte. Defendiste causas nobles. Fuiste alguien con demasiado misticismo. En tu vida anterior fuiste un brujo, un mago, e incluso quizás un medio. Sagitario. Fuiste un viajero, Sagitario. En tu vida anterior viajaste por todo el mundo. De esas personas que no se podían quedar quietas en su propia tierra, sino que tenían que descubrir otras tierras. Capricornio. Eras una persona muy callada. Eras quizás perteneciente de algún clero. Tenías ideales muy claros. Muy probablemente fuiste líder religioso, un sacerdote, un druida, un celta. Acuario. Si alguien llevaba esperanza a la gente que le rodeaba, eres tú, Acuario. Tú fuiste una persona mediadora. Fuiste una persona que trataba de apagar los conflictos o de calmar los conflictos entre los dos bandos. Se podía confiar en ti, Acuario. Se puede confiar en ti. Fuiste una persona que buscaba en los otros para apagar incendios, para apagar guerras. Pisces. Fuiste una persona en tu vida anterior con una intuición muy marcada. Una gran intuición. Fuiste una persona tan receptiva que podía sentir el dolor de los demás y lo tomabas como si fuera tuyo propio. Esto solamente fue algo muy general. Es importante que utilicen la intuición para que descubran ustedes mismos a través de los sueños quién fuiste en tu vida anterior. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal con otro videoprograma de interés para todos ustedes. Hasta siempre.